Bienvenidos al quinto momento acerca de cómo realizar una cortonería para carretera Este quinto momento habla específicamente del vaciado de la excavación Yo les hablé en otros videos de una toma de niveles También les hablé de una excavación del terreno Y ahora vamos a realizar el vaciado de esas excavaciones Entonces tenemos aquí estas herramientas Las pueden visualizar Las pueden contemplar Son en total 17 herramientas Y el procedimiento dice de la siguiente manera Momento 1 El primer momento Si el hueco ha quedado ancho clavar a los lados Palos y tablas para entonces generar el ancho deseado Las medidas de arena y triturado no corresponden a medidas iguales Que hay un ejemplo entonces para cada cochado de arena Bulto y medio de cemento Y hay un ejemplo mucho más específico Que dice de la siguiente manera 4 cochados de arena y no 4 cochados de triturado sino 3 Y entre 6 a 7 bultos de cemento Donde cada bulto de cemento queda 25 gramos 25 kilogramos Otro momento que dice establecer altura del vaciado Colocar tablas a lo alto y ancho del vaciado Antes de que se seque Colocar varillas de 40 centímetros Desplegadas o colocadas cada metro Y por último colocar varillas enteras a lo largo Para generar la resistencia entonces del cordón Que se va posteriormente a vaciar Aquí hay un esquema, un dibujo Que les puede estar entonces Hablando de una manera Les puede dar a entender De que estoy hablando de una manera más clara Este ya es el hueco El área de la excavación ya realizada Se han realizado unos pilotes de apoyo Cuya importancia radica En que muchas veces la carretera Nos está generando Cuando se la están trabajando Cuando la están interviniendo para pavimentarla Se puede generar que los cordones se dan Esto se hace para que esa cordonería Se mantenga, se sostenga En esos momentos Cuando la presión se esté ejerciendo sobre ella Listo Lo otro sería entonces Cuando no se han hecho los estudios Suficientes o acertados Para ese tipo de terreno Entonces es muy importante Conservar los palos y el hilo Alrededor de la excavación Para que se pueda establecer La altura del vaciado Puede entonces esa altura Subir O prolongarse más arriba de la excavación O puede ser a ras Eso que lo entrega Eso que lo proporciona El terreno como tal La estabilidad del terreno La nivelación del terreno Que se presente en el momento Es muy importante Que al momento De que se vació Que se tenga ya Esta área Totalmente vaciada Colocar varillas Cada metro Cada metro Cada metro Y cada metro Y al momento De colocar esas varillas Se debe colocar también Una varilla Entera Que marque pues O que se cubra toda la área El perímetro De ese lugar Toda la longitud De ese lugar Pasada o amarrada Con alambres A todos los espacios Cada metro O a todas las varillas Que se han destinado Cada metro De ese lugar De ese lugar Elounding